Inicialmente en el proceso el estudiante ingresa al portal www.coordenadas-gps.com En el que va a buscar cuáles son las coordenadas de latitud y longitud de cada uno de los sitios Puede obtener la dirección a partir de las medidas de latitud o longitud tanto en decimal como en sexagesimal Llenando las coordenadas en los campos respectivos y pulsando el botón de obtener dirección En el proceso el muestra el mapa de la ubicación con los datos y unos globos de ubicación Donde queda exactamente en dos espacios tanto en mapa como en satélite Luego en el portal www.maps.google.com El estudiante puede ubicar cuál es la ruta de transporte de una mercancía desde su fábrica hasta un puerto Ya sea aéreo o marítimo cercano en el país de donde se vaya a hacer la importación En los resultados le presenta varias rutas alternas mostrándole el tiempo de transcurso de la mercancía Y el total de kilometrajes que va a tener que invertir en ese camino Una vez lo tengamos en el puerto de importación entonces vamos a entrar al portal ports.com Ahí en la opción Sea Road vamos a decir el nombre del puerto donde va a empezar la travesía de importación y el puerto de destino Él nos va a mostrar en una vista de mapa o de satélite cuál es la ruta marítima que va a tener que recorrer esa mercancía para poder llegar de un puerto al otro Mediante la pulsación del botón Calculate Él te muestra la distancia en millas náuticas, la velocidad dada en nudos y los días que se transcurre esa navegación Teniendo ya la carga o la importación en nuestro puerto de destino Entonces vamos a entrar nuevamente a maps.google.com para mostrar cuál es la ruta, cuál es el tiempo y los kilómetros en recorrer Desde el puerto exportador hasta la fábrica donde nosotros vamos o la locación donde nosotros vamos a colocar la mercancía finalmente Las siguientes son las ventajas que pueden presentarse al momento de usar mapas en tu negocio o puede ser para tu etapa de formación Primero, te genera vistas de mapas Una de las mayores ventajas que nos ofrecen el uso de estos portales son las tres opciones de vistas de mapas Nominal, satelital y de terreno Segundo, múltiples destinos Si un cliente quiere llegar a un transporte público como en autobús, se podrán mirar las paradas de autobús más cercanas a tu negocio O las rutas hacia los puertos o hacia los aeropuertos Como tercero, tenemos simplicidad Esta me indica de que Google Maps es una ventaja para cualquier persona Es tan simple que las personas pueden ubicarse rápidamente Si van a hacer una búsqueda de una empresa que está en un país diferente Y está portable en nuestros dispositivos móviles El tipo de viaje También, este es otro beneficio que obtiene tu negocio Desde el map de Google Maps Tú puedes activar la función de elegir si vas a viajar en auto, en transporte público o si te vas caminando De esta manera, él te indicará el camino y el tiempo que vas a invertir en él También es adaptable a un ambiente móvil Es una herramienta que lo puedes consultar desde un teléfono o desde una tablet o smartphone La URL del mapa es otro beneficio que te ofrece para el negocio Puesto que te la indica Te dice cuál es su dirección exacta en calles, carreras, avenidas, interiores Otra opción es el Zoom Que permite acercamiento Y te ofrece una vista muy detallada De dónde es la ubicación del negocio que estás buscando Y como última tenemos la descripción del negocio Además existe una pequeña ventana sobre el resumen del negocio Y esto hace más relevante la credibilidad y confianza en el negocio que estás buscando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.